¿Realmente? ¿Qué opináis de los lanzamientos? ¡Hola! ¿Qué tal locuelos locuelas? Bienvenidos a una reseña debate, reseña barra debate porque aquí vamos a soltar opiniones pero no las voy a decir solo yo, me encantaría que en comentarios me dijerais lo que pensáis sobre todo esto, me encanta charlotear y me encanta abrir esos temas y que me dejéis los comentarios tal que os pongáis a hablar entre vosotros, me parece súper bonita la comunidad de locuelos que tenemos montada ahí abajo en comentarios en todos los vídeos de verdad lo digo a mí eso me llega dentro pero hoy estamos aquí reunidos eso suena a frase un poco eclesiástica ¿no? hoy estamos aquí en AMOR y COMPANIA para hablar de la nueva noticia en la Maison Guerlain y es que relanzan el Salimard Parfum Initial de 2011 que es este de aquí la versión Eau de Parfum hay una versión Eau de Toilette pero en principio la que van a relanzar es esta relanzar un perfume que ya ha sido descatalogado es cuanto menos llamativo vale que Guerlain sí que lo ha hecho ya más veces pero el resto de marcas no lo suele hacer por un lado guay porque eso es que mucha gente lo estaba pidiendo y es verdad este fue un perfume que pasó un poco como sin pena ni gloria por los estantes pero que cuando se retiró como que le aumentó la fama le pasó un poco como a Van Gogh que cuando ya no estaba ya es como a todo el mundo lo quería algo así algo así yo con las descatalogaciones de todas maneras después de mucho probar después de mucho volverme loca sí que es verdad que hay algunas que no se entienden no se entienden porque son joyas y a mucha gente le gusta pero sí que es verdad que he probado descatalogaciones que no terminan de cuadrar y que la opinión general es como de que la fragancia no llegó a cuajar demasiado ahí entiendo que por las políticas de ventas y cosas de éstas ellos tendrán sus números y si no llegan a eso pues dirán mira lo quitamos lógicamente son empresas no son hermanitas de la caridad así es como está funcionando la perfumería actualmente y esa es la realidad de la mayoría de las casas entonces bueno con esto del relanzamiento y tal se supone que va a ser esta misma pero ya he visto uno de los cambios de notas entonces ya no sé hasta qué punto la van a modificar habrá que probarla para verlo así que qué os parece si os cuento la reseña del Parfum Initial y después hablamos un poquito más de estos cambios de cómo se van a presentar etcétera 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 y os cuento lo que a mí me rechina ¿os parece? venga, ¡empezamos! Parfum Initial fue un flanker de Salimar que vio la luz hace prácticamente 10 años se lanzó en 2011 bajo la nariz de Thierry Russell que es el perfumista oficial de Guerlain desde hace bastante tiempo no me acuerdo exactamente cuándo entró pero ya lleva lleva una buena temporada por allí ¿y qué tenemos aquí? bueno pues aquí tenemos uno de Parfum de la familia Chivre que se presentaba en tamaños de 40, 60 y 100 mililitros este es el de medianito el de 60 parece más grande eso también os lo digo ¿eh? da como la sensación de bastante más grande el frasco es una monada luego os dejo un zoom porque me gustaría que apreciarais estos detallitos que tiene tan bonitos de hecho este estuvo dentro del ranking de mis frascos más bonitos de la colección que si no lo habéis visto fue una colaboración con Julia de la Petite Juliette Parfum y os lo dejo por aquí linkeado para que le echéis un vistacillo si hablamos de notas vamos a tener una salida de bergamota naranja y notas verdes donde la bergamota va a ser la protagonista y tiene dos gajitos de naranja no más bergamota bastante potente cuando pasamos a las notas medias las notas de corazón aquí ya encontramos un corazón bastante floral donde el iris se va a llevar todo el protagonismo aunque va acompañado de jazmín y de rosa y también ya unas notas más más chifres como son el vetiver y alpachulí para ya después cuando terminamos todo eso cuando llegamos a las notas de fondo encontramos almizcle, abatonca, vainilla y caramelo ojo que que lleve caramelo no significa que esto vaya a ser un dulce ya ya os hago así el spoiler máximo no lo es qué pasa con esta fragancia cómo cómo se desarrolla cómo la siento porque ya sabemos que las notas son unas y luego al final en piel no siempre salen todas o algunas destacan más que otras pues bien la salida es de una bergamota muy intensa que conforme va secando va dejando pasar las notas medias eso se convierte en un iris total y absoluto un iris que a mí me recuerda muchísimo al Dior Homme Intense es un perfume que me encanta de los masculinos es un perfume que yo he usado bastante veces vamos a decirlo no lo tengo aquí pero sí que tengo por ahí algún década de cuando tal y cual lo he usado lo he usado entonces esta sería como un Dior Homme Femme pero es que realmente los dos los considero totalmente unisex o sea las notas no tienen es que a ver quién quién dijo que el iris es masculino es femenino a mí que me lo cuenten pues no hay que ponerse lo que a uno le apetezca y aquí el iris es muy 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 prominente el iris la rosa sale un poquito pero es que el iris se roba prácticamente todo el protagonismo de la fragancia por eso os digo que a mí no me recuerda para nada a su mamá a Salimar para mí Salimar es un oriental de los pies a la cabeza de esto es de caerte para atrás y de tener una buena personalidad para llevarlo si no te puede comer un poco ese perfume es bastante potente este no además os diré que la estela de este es una estela moderada que a las horas ya se vuelve bastante suave de duración está sobre las seis horas seis siete horas tampoco mucho más porque ya os digo que queda tan suavito tan suavito tan suavito que prácticamente es como si no llevaras nada o sea o estás así pasando la nariz o no lo notas y ya cuando están en esa fase en la fase de voy pasando la nariz ahí es donde está la parte dulce de este perfume pero una dulzura suave una dulzura súper delicada donde se destaca sobre todo en la vainilla y la batonca y unos toquecitos de caramelo toquecitos vale esto esto no es aquolina esto no es pink sugar no nada que ver esto es muy fino opinión personal de este perfume pues bien reconozco que aunque el frasco me encanta y es un perfume muy 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 diferente en la colección es lo que os contaba un poco el otro día que al final este tipo de perfumes no los uso tanto los uso en días mucho más particulares en días que me levanto con ganas de este y quiero ese y punto pelota ya está y cuando quiero iris este es el que más iris lleva de toda mi colección otro de mis iris preciosos esta vez un poquito con más rosa tal más rollito un poco más femenino tipo pintalabios es el valentino dona ese me encanta de hecho de eso se hizo una reseña así que os la dejo por aquí y la verdad que es una opción parecida parecida porque hablo de que tienen las mismas notas notas bastante similares lleva bergamota también lleva un fondo de vainilla o sea se parecen bastante y es más fácil de encontrar y a un precio mucho más económico de lo que vamos a encontrar este perfume a partir de ahora porque este perfume ahora se va a embotellar en la botellita está tan bonita que es la de las abejas tamaño de 125 mililitros o sea o te gusta mucho ese perfume y es tu perfume de cabecera y vas a seguir comprando esos frascos o no creo que con esos tamaños y esos precios porque no he dicho el precio creo 230 euros es mucho dinero para algo que en su día el tamaño grande de este de 100 es que no creo que pasara de los 100 euros ahora mismo no estoy segura pero por los precios que manejan con la petit gobe noir y tal es que no pasaba de 100 euros seguro entonces lo mismo al doble de precio claro es una colección más exclusiva la colección de les Parisians y no se encuentra en todas las perfumerías se va a encontrar en boutiques en estandos oficiales tal y cual ya 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 entendéis por dónde voy que esto del relanzamiento yo no sé hasta qué punto me cuesta me cuesta supongo que ellos ya habrán hecho sus números y sus cálculos y a ellos les saldrá maravilloso y si lo hacen así pues es por algo lógicamente cada uno es libre de poner los precios que le dé la realísima gana pero creo que mucha gente que le encantaba este perfume con esos precios y esa dificultad para comprarlo va a dejar de usarlo entonces bueno al final hecho este vídeo pues para que tampoco se entre una ansia viva inmensa de madre mía lo han relanzado tal no sé qué no sé cuánto porque en fin no sé vosotros que como veis esto a mí que en cierta manera me duele un poco el corazoncito de que te lo relancen a tan caro y tan poco para encontrar que sí que el perfume es bonito pero no sé no sé es que estoy así como un poco en un aprieto porque no sé muy bien si fuera mi perfume favorito único y de cabecera seguramente me lo compraría por 230 euros porque sólo tendría ese pero en mi caso ahora mismo yo no invertiría eso por este aroma no y menos cuando tengo valentino dona que es parecido y vale tres veces menos básicamente no no sé qué opináis qué opináis de todo esto es que yo con yo que cuando lo vi dije tengo que hacer este vídeo tengo que hablar de él porque que sí que está bien pero tampoco es que sea así la recuchipampa yo con 230 euros me vuelvo a tirar a la colección de l'art de la matière que tienen que el que tienen el tonque imperiel los elixir charnels por supuesto con chypre fatal con juan coquín o sea un perfumes que realmente tienen algo especial y valen sobre ese precio valen incluso más baratos valen 205 210 a ver dos cosas que se me olvidaban ya ya tenía todo esto quitado y me he tenido que volver a aceptar qué bien bueno la primera el cambio de notas es que el vetiver va a ser sustituido por la almendra entonces la verdad que en ese sentido me crea curiosidad porque si lo relanzamos y cambiamos notas algo movemos algo vamos a mover no sé la verdad que tengo ganas de probarlo y el día que lo haga cuando se pueda salir cuando se pueda probar esas cosas por cierto yo no sé cómo va a ser el mundo post cuarentena cuando vayamos a probar perfumes maquillaje y tal no lo sé no me lo logro imaginar cuáles creéis que va a ser no sé contad de abajo no sé me estoy yendo del tema el caso el día que lo pruebe no os preocupéis porque os lo contaré o por aquí o por instagram seguramente por instagram porque esto bastante más fácil y si no me seguís en instagram no sé a qué estáis esperando porque encima hay un sorteo abierto así que pues eso seguidme en instagram smartiesreviews no tiene pérdida y la otra cosa que me gustaría deciros es que personalmente me encantan las botellitas de abejas de kejlam son botellas con historia son botellas muy especiales y son realmente bonitas pero bonitas bonitas ala yo el día que tenga una así implantar yo eso ya lo veo más de coleccionismo o sea aunque esté vacía de tenerla así en el tocador todo bonito con un ramo de flores tal no sé me parecen chulísimas chulísimas así que os dejo a continuación una foto de la nueva botella y así le echáis un ojo a ver qué os parece qué opináis de todo esto locuelos locuelas dejadmelo en comentarios vosotros os gastaríais eso es vuestro perfume favorito realmente lo vale lo habéis probado no sé contadme todo eso que yo por supuesto que os leo así que nos vemos muy pronto hasta otra chao